A todos los queremos, a todos los apreciamos, son padres distinguidos de nuestro partido, pero sí nosotros respetamos los tiempos de nuestro partido. Aquí, eso sí, yo quiero aquí pedirle a nuestra Presidenta, la Presidenta Amada Tamayo, aquí ante la presencia de nuestra Secretaria General, que la verdad es una excelente mujer, nosotros le tenemos mucho respeto en la Cámara de Diputados, por su gran participación, por su noble compromiso que tiene como Diputada Federal, como Secretaria del Comité Ejecutivo Nacional, y que está muy coordinado nuestro Senador, nuestro Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Maui Sector. A todos, a todos los respetados, te los digo, bueno, porque en este marco es importante decirlo, aquí tenemos muchas mujeres, muy preparadas, muy capacitadas, y que pueden aparecer en este 2016, por eso le queremos seguir aquí a nuestra Secretaria, a nuestra Presidenta y a nuestro Senador, bueno que lo decimos, porque siempre nosotros estamos participando activamente en los procesos electorales, y tenemos que tener mujeres en estos espacios. Por eso, a mí me vamos a poder dar siempre a que nuestro partido destina bien la regla, la confirmatoria, y como quiero decir todos, todos estamos en los dos partidos, todos vamos a respetar la historia del partido, esperamos que así sea, y lo que se hace, en esa línea está, a pelear a los dos partidos, en estos momentos que viene, y en el 2016, la Gobernadora tiene que ser el partido de la Secretaria Nacional. A todos, muchas gracias por este encuentro, Senador Benítez, y Senador de aquí, a la fuerza de este futuro, muchas gracias, y bienvenido.